Me duele el alma Cuando me acuerdo de aquel cariño que un día perdí De sentimiento y de tristeza y por su ausencia me siento morir No siento pena que todo el mundo me vea llorar por ese querer Solo Dios sabe lo que yo sufro y lo que siento por esa mujer Solo tomando me olvido de ella y con las copas duro mi dolor Solo tomando me olvido de ella y así le digo adiós a ese amor Música Yo sé que todo ya es imposible de que ese amor no va a regresar Por eso sigo tomando vino y en las cantinas la voy a olvidar Solo tomando me olvido de ella y así le digo adiós a ese amor Música Música